Muy buenas tardes, bienvenidos a este bloque informativo en France 24 en español, soy Santiago López González. A lo largo de nuestra programación del día de hoy les ofreceremos un nuevo reportaje de nuestra serie Mujeres. En esta oportunidad revisamos la labor de las mujeres en América Latina de la mano de nuestros corresponsales, quienes nos darán a conocer a nuestras líderes. Un poco más tarde en Aquí América, Natalia Cabrera nos presenta un resumen de las noticias más importantes del continente americano a lo largo del 2019, año que ya está por terminar. Luego mi compañera Ángela Gómez hace un balance de lo que significó el 2019 para las mujeres en el mundo. ¿Un año de avances o retrocesos en derechos e igualdad para ellas? Responderemos a esta pregunta en el resumen del año de ellas hoy. También a lo largo de la jornada ustedes podrán tener actualización de las principales noticias del día en France 24 a través de nuestros flashes cada 30 minutos. Por el momento comencemos con los titulares de las noticias destacadas hasta esta hora aquí en France 24. Comenzamos. Australia se mantiene en emergencia debido a los incendios forestales que han arrasado con cerca de cuatro millones de hectáreas en el estado de Nueva Gales del Sur. El primer ministro Scott Morrison anunció una remuneración para los voluntarios que ayuden a sofocar las llamas. Las calles de Hong Kong nuevamente fueron escenario de manifestaciones ciudadanas que terminaron con fuertes choques con la policía que usó gases lacrimógenos para dispersar las marchas. Los enfrentamientos también tuvieron lugar en el interior de un centro comercial de esa ciudad autónoma. por primera vez en 216 años la catedral de Notre Dame no celebrará la tradicional misa de Navidad debido a las reparaciones a la que está siendo sometida después del incendio que destruyó gran parte de la estructura en abril pasado. Las autoridades indicaron que el servicio religioso será realizado en otra iglesia parisina. Cerca de 72 mil voluntarios trabajan para apagar los cientos de incendios forestales en diferentes regiones del país, especialmente en el estado de Nueva Gales del Sur. Al respecto, el primer ministro australiano Scott Morrison anunció que dará una remuneración especial a todos aquellos que se hayan unido a esta causa. Los incendios ya han arrasado más de cuatro millones de hectáreas. El informe es de Andrea Maya. Los australianos llevan meses luchando contra los siniestros forestales. Las condiciones climáticas provocaron un inicio temprano de la temporada de incendios. Los bomberos voluntarios trabajan contra reloj para contener el fuego en el área de Nueva Gales del Sur. Allí nueve personas han muerto y cerca de mil casas han sido destruidas. Lo más importante y lo que más apreciamos, más que cualquier cosa que recibimos, es el agradecimiento. Mi posesión más preciada de esta ola de incendios es una tarjeta que me dio un niño de 10 años y que decía gracias. No nos tienen que dar nada, porque es algo que queremos hacer. Un gracias es todo lo que necesitamos. Australia posee la fuerza de bomberos voluntarios más grandes del mundo, pero la muerte de dos de ellos en los últimos días activó el debate sobre si estos ciudadanos no profesionales deberían recibir un pago. Por esta razón, el primer ministro australiano anunció una remuneración para los más de 72 mil bomberos voluntarios y trabajadores públicos que se sumen a la causa. Emití una directiva a todos los departamentos y agencias de la mancomunidad de naciones para pagar una licencia remunerada de mínimo cuatro semanas por los servicios de emergencia y una licencia adicional que estas agencias puedan proporcionar según las necesidades básicas. A pesar de lo duro del trabajo de estos voluntarios, medios australianos indicaron que se han registrado un aumento en el número de consultas por internet de personas que quieren unirse a los bomberos de Nueva Gales del Sur. Nos vamos ahora hasta Hong Kong, nuevamente las calles de esta ciudad autónoma fueron escenario de manifestaciones ciudadanas que terminaron con enfrentamientos con las fuerzas de seguridad que respondieron con gases lacrimógenos. Los disturbios también tuvieron lugar en el interior de un centro comercial donde numerosos policías encubiertos intentaron sin éxito dispersar a los ciudadanos para recuperar el lugar. Aunque es una noche de alegría y una festividad para nosotros, algunas personas que están en la cárcel o que han sido arrestadas no pueden disfrutar esta fecha. Creo que deberíamos recordarles a todos que la lucha no termina y que vamos a continuar. Ya hablamos ahora del presidente de Chile, Sebastián Piñera, que firmó el decreto que permite realizar un plebiscito el 26 de abril del 2020. Con esta consulta, los chilenos decidirán si realizan o no una reforma a la Constitución Nacional que data de la era de la dictadura de Augusto Pinochet y también era blanco de críticas por parte de los manifestantes por su corte neoliberal. Asimismo, también determinarán cómo, qué mecanismo deberá redactarla. La ley promulgada por el mandatario es un acuerdo histórico que reunió a casi todas las fuerzas parlamentarias. Y mientras tanto, en Perú, la líder opositora Keiko Fujimori afrontará una nueva investigación. Esto después de que el procurador anticorrupción, Amado Enko, denunció a Fujimori ante la fiscalía por el presunto tráfico de influencias. Todo esto vinculado a una gran red de corrupción en la judicatura peruana. Cambiamos de tema. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump criticó nuevamente a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, quien todavía no ha enviado al Senado los dos artículos acusatorios contra el mandatario. Esto en el marco del juicio político en el Senado, en un intento por parte de Pelosi para presionar a los republicanos en la Cámara Alta para que lleguen a un acuerdo con la bancada demócrata sobre las reglas que tendrá este proceso judicial en la instancia del Congreso. Trump fue acusado formalmente por la Cámara Baja por abuso de poder y obstrucción al Congreso. Y por primera vez en 216 años, la Catedral de Notre Dame en París no realizará su tradicional misa del 24 de diciembre, todo esto debido al incendio en abril pasado que destruyó gran parte de la estructura. Con motivo de la misa de Navidad, las autoridades parisinas indicaron que esta será celebrada en otra iglesia de la capital francesa. Más detalles en el siguiente informe. Desde abril, la Catedral de Notre Dame de París luce así, en obras. En estas condiciones, ha sido imposible acoger su tradicional misa navideña. En los alrededores del monumento, vecinos como turistas se muestran comprensivos. Es una pena, pero la Catedral no está disponible ni practicable. Entiendo que no haya misa. Es comprensible. Si están trabajando en ella, es normal. Es una cuestión de seguridad. No me choca. Pero un poco sí choca, porque año tras año, miles de feligreses se han reunido en ella para celebrar la Navidad, como en estas imágenes de los 70, con un Belén viviente. Una tradición que inició en 1803 con la reanudación del culto tras la Revolución Francesa. Una tradición que por primera vez en 216 años no ocurre. Y así será, como mínimo, durante los próximos cinco años. Tendremos que ser pacientes antes de poder volver a nuestra Catedral. Pero ustedes saben, Navidad es la fiesta de la esperanza, por lo que hay una tristeza en no estar en Notre Dame. Pero a la vez, una esperanza. La esperanza de que dentro de unos años nos reencontraremos en ella, toda bella. Los católicos, pese a todo, celebran la Navidad con una misa de medianoche en la iglesia de Saint-Germain-Luxerrois, frente al Museo del Louvre. Con un guiño a Notre Dame, con su conocida estatua de la Virgen y el Niño, encontrados intactos, pese a las tristes llamas. Como es tradición, en Navidad, el Papa Francisco ofrecerá la misa de gallo. Esta vez lo hará a partir de las nueve de la noche, hora de Roma, en lugar de la medianoche, como era habitual. Se espera que durante la liturgia el Papa hable de la unión familiar y también de un mensaje para hacer un llamado a evitar el consumismo. Nuestra corresponsal en Roma, Natalia Mendoza, tiene los detalles en el siguiente reporte. Pues, verosímilmente, el Papa hablará del sentido profundo de lo que es la Navidad, de la extrema humildad de Cristo. Sin duda, evocará la escena de la natividad, la imagen del pesebre, para recordar a los fieles católicos el contexto en el cual se produjo el nacimiento de Jesús. Jesús no nació rodeado de lujo, sino en medio de la pobreza. Y verosímilmente, Francisco invitará a los fieles católicos a abordar estas fiestas lejos del espíritu, del consumismo y con solidaridad hacia las personas más frágiles, hacia las personas más vulnerables. Un mensaje que reiterará mañana a 25 en su bendición, Urbi et Orbi, a la ciudad y al mundo. Una bendición que pronunciará en la plaza de San Pedro, en el Vaticano. Y hoy, 24 de diciembre, ¿saben ustedes dónde se encuentra Papá Noel en estos momentos? El sitio web www.noradsanta.org proporciona actualizaciones animadas en tiempo real del viaje del Papa Noel por el mundo. Con estas imágenes y estos mapas, siguiendo la ruta de Papá Noel, dejamos esta emisión de France 24. En 30 minutos, una actualización con más noticias. Siga con nosotros. Feliz tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!